... ...por aquí hemos traído la lluvia, una lluvia necesaria... ...precisamente hoy que estamos celebrando este fin de semana... ...la fiesta del primer acento... ...para Linares es un placer que se realice aquí... ...Linares es una ciudad muy acogedora... ...y bueno y por lo tanto acogemos tanto a los que estamos aquí... ...a los linarenses, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas... ...y también a todos los visitantes que quieran venir... ...hoy y mañana a degustar, bueno, con los diferentes aceites... ...de todos los municipios de nuestra provincia... ...Linares apuesta por el aceite... ...Linares es una ciudad rica en gastronomía... ...nuestras tapas son muy importantes... ...hoy nos acompaña, bueno, pues nuestro linarenses Álvaro Salazar... ...con dos estrellas Michelin... ...y es un ejemplo más de la cuna, del talento que hay aquí... ...en nuestra ciudad... ...dale las gracias, bueno, pues a toda la organización... ...que se haya podido hacer aquí en la ciudad... ...dale las gracias, bueno, tanto al presidente de la diputación... ...como a nuestra consejera de Salud y Consumo por acompañarnos... ...a nuestro delegado provincial de la Junta de Andalucía... ...bueno, y a todos aquellos parlamentarios, diputados... ...equipo de gobierno, corporación municipal... ...que hoy están aquí, en esta fiesta del aceite de nuestra ciudad.